La Contraloría General del Estado recomienda al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, devolver los 41 millones de dólares por la compra de los terrenos donde fue construido el Parque Asamanes. Esa cantidad corresponde al valor que se habría pagado en exceso. En su numeral 2, el informe de Contraloría recomienda textualmente al Ministro de Ambiente, Director General y miembros del Consejo Directivo del ISFA ejercer las acciones necesarias para recuperar y devolver respectivamente los valores pagados en exceso. Esto con respecto a los 41 millones de dólares que el Ministerio de Ambiente habría pagado de más por la adquisición en 2010 de 66 lotes de terreno donde funciona el Parque Asamanes en el norte de Guayaquil. No debió haberse pagado 48 millones de dólares, sino solamente lo que estaba en el catástrofe municipal y por tanto esa diferencia hay que devolverla al Ministerio de Ambiente. Esta mañana en PIFO, el Ministro de Defensa y Presidente del Directorio del ISFA, Ricardo Patiño, señaló que esta semana se reunirán para acordar el cruce de esa deuda con la Secretaría de Estado. Ahora mismo, esta semana debería ser, lo voy a reunir al Directorio del ISFA para que se proceda a hacer ya la corrección correspondiente. No es que se le va a quitar recursos al ISFA, los recursos que estaban pendientes de pago por parte del gobierno ya se cruzarán las cuentas, no irán al ISFA, sino que irán al Ministerio de Ambiente para corregir el error que se cometió. Las investigaciones por parte de la Contraloría iniciaron en febrero de este año, luego de que la Procuraduría General del Estado confirmara el cobro excesivo del terreno, que estaría valorado en unos 7.3 millones de dólares y no en los 48 millones que se pagaron. El gobierno inmediatamente se hizo eco. Primera pregunta, ¿qué es el ISFA con tantos terrenos? Vean de dónde vienen. Eran los terrenos para el Ministerio de Defensa, para la Defensa Nacional, para el Fuerte de Huancabilca, luego se los venden al ISFA, vean cuántos se los venden y los quieren vender a precio de gallina con huevos de oro. Todo el sistema de pago de pensiones está agrandizado por el Estado. Ahora retiramos 41, podemos mañana dar 100, 200, 300 o 400 millones. Y es que en el proceso no se tomó la referencia del avalúo del municipio que era necesaria en la compra y venta del bien. Fabiola Santana, TC Televisión.